Reading Strategies, Online Education, Teacher Training, Teaching Sources, Resources, un poco de todo. Eso viene a, si yo lo que quiero es información relativa a temas de automoción en Latinoamérica y pongo que lo voy a filtrar por coche, pues me va a llegar más bien poco. Ahí utilizan auto o carro o no utilizan coche. Pues bueno, si pongo aquí coche y lo centro en Latinoamérica, probablemente me diga, bueno, pues sí, además de coche se está utilizando o se utiliza carro o... Bueno, nos puede orientar a darle una nueva visión al filtro que queremos aplicar o a esos términos que creemos interesantes. ¿Vale? Pues esto también lo cambiaron. Al principio se llamaba Keyword Planner, si mal no me acuerdo, y ahora ya ha desaparecido como herramienta o como entorno, digamos, concreto, no sé, era una herramienta específica, pues ahora lo han integrado todo dentro del AdWords y sale como simplemente un menú de herramientas. ¿Vale? Antes tenía su propio logo y todo, que utilizaba en el gráfico el año pasado, en el proyecto de IC, que bueno, pues para que veáis un poco también que eso va evolucionando. ¿Vale? Luego tenemos la parte de... Bueno, igual aquí también comentar... ¡Vale! ¡Vale! Claro. De datos bibliográficas, que algunos de los centros, además, en la ciencia piloto han tenido acceso a través de ella, pues, Silent Citation Index o Engineering Village o Scopus, que son bases de datos donde podemos encontrar por palabras ya, pues, la misma manera definida y, pues, podemos encontrar lo mismo, lo que pasa es que ya sería ya unos artículos, podemos identificar personas, universidades, centros de referencia que nos van a hacer. Sí, es uno de los defectos que asumo, que es que, como son mundos que me quedan ajenos y no controlo, pues, se me olvida mencionarlos, ¿no? Igual que estamos hablando de Google, pues, existen otro tipo de buscadores que quizá tengan herramientas parecidas, pero, bueno, pues, casi no voy a decir que mi mundo se reduce a Google, porque es demasiado decir, pero, bueno, entiendo que es uno de los buscadores, uno de los entornos más extendidos, ¿no? Entonces, pues, bueno. Sí, eso es un poco en la siguiente parte, cuando estamos hablando de búsquedas ya concretas, ¿no? Pues, sí, el proceso de vigilancia nos lleva a fuentes concretas, nos lleva a profundizar en ámbitos concretos, pero llega un momento en el que, bueno, si queremos seguir profundizando, vamos a tirar a hacer ya búsquedas concretas, ¿no? Quizá sí que algunos procesos nos lleven a modificar las fuentes, añadir nuevas, restar las que no nos están aportando nada el último mes, etcétera, pero otros muchos nos llevarán a tirarnos tiempo ahora, venga, vamos a buscar información sobre esto, porque hay que tomar una decisión ya, ¿no? Pues, como quizá pasó en el Orrita con el tema de la decisión de la máquina, ¿no? El torno creo que fue, pues, en algún momento llegarían a, hay que buscar, ¿no? Y para buscar, como decía Juanina, bueno, pues, hay buscadores específicos, dentro de Google también tienes buscadores específicos para diferente tipo de información, también está un buscador de patentes, también tiene, el de educación, bueno, pues, son entornos que no tenemos que perder de vista, ¿vale? Entonces, saber que están ahí, que no, son puertas abiertas, que quizá no estamos valorando, pero, bueno, quizá investigar un poco y mirar un poco qué tipo de puertas tenemos abiertas para buscar la información puede ser un paso previo a la hora de decidir en qué fuentes, o de qué fuentes tengo que beber, ¿vale? Y en ese sentido, os ponía este pequeño documento porque, bueno, me pareció interesante cuando lo vi, no sé si lo colgaron en Twitter o no sé dónde fue, y, bueno, pues, al final no es más que un documento en el que, no sé si se ve muy bien, pero está enlazado en la presentación, que quizá es más sencillo utilizar la búsqueda avanzada de Google, esa búsqueda avanzada que, igual a alguno, ni sabe que existe, pero, bueno, la búsqueda avanzada, como en prácticamente todas las o muchas herramientas, pues, nos permite definir o concretar mucho más esa búsqueda, ¿no? Pues, acotarla a un sitio web, acotarla a unas fechas, a un tipo de fuentes, a un idioma, bueno, pues, esto nos da unos pequeños detalles o pistas de cómo hacer, sin entrar a la búsqueda avanzada, cómo hacerlo desde el propio buscador, desde la cajita de buscador de Google, ¿vale? Pues, cosas tan básicas como que si estoy buscando una frase exacta, si la pongo entre comillas, pues, me va a salir solo lo correspondiente o lo que corresponda, digamos, con esa frase exacta que he metido. Si le pongo un menos y luego una serie de palabras, pues, el buscador lo que me va a hacer es excluir esas palabras de los resultados de la búsqueda, ¿vale? Si le pongo la, esto, el cacharito este de la ñ, que no sé en el teclado ni por dónde sale, o sea, no sé cuál es la combinación de teclas para que salga el, el, la, no sé cómo llamarle, la, la chapela de la ñ, te va a dar los resultados de palabras similares también a la búsqueda que has realizado. Bueno, pues, una serie de, de operadores, pues, como el OR, ¿no? Pues, este concepto o este otro, quizás muy básico, y luego rangos numéricos con los tres puntos, ¿vale? Y luego, pues, otro apartado de, bueno, donde si le pones en Google directamente define dos puntos algo, te va a salir la definición de ese concepto que has metido. Si le pones site, te va a hacer la búsqueda del sitio específico, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, esto ya no es relativo a la búsqueda, sino que, bueno, pues, también funciona como calculadora, navegador, etcétera, etcétera, pero, bueno, eso son tonterías. Pero, sobre todo, lo ponía para hacer ver que hacer una búsqueda no es tan sencillo, ¿vale? O hacer la búsqueda es muy sencillo. Hacerla bien no es tan sencillo. Y, sobre todo, no es sencillo obtener los resultados que estamos buscando, ¿vale? Os pasará a todos. O sea, cuando estéis buscando vuelos baratos, ahora ya habréis ido, bueno, pues, cada uno buscándose la vida, ¿no? Pero el primer día que buscasteis vuelos baratos, pues, a saber cómo lo hicisteis, ¿vale? Pues, googlear y la primera que me pone, entro y a ver qué precios me da, a ver qué hay, a ver qué no sé qué. Pues, ahora quizá ya hemos conformado nuestras propias fuentes fiables, donde realmente sé que va a ser barato, que no sé qué, que el proceso de compra es sencillo, pero fuentes, igual que esas, hay un montón, ¿vale? Pero, bueno, vamos conformando nuestras propias fuentes. Pues eso, que no es sencillo. Y llegamos a Flocker. Bueno, aquí, la he metido en este grupo también, pues, prácticamente por el mismo, por la misma razón que he metido el keyword planner este, ¿no? El keyword search planner, o no sé cómo lo llamo ya. Al final se trata de buscar realmente fuentes concretas, fuentes muy relacionadas a lo que quiero buscar, ¿vale? Y en este caso es una herramienta muy concreta, una herramienta muy concreta que, digamos, nos va a realizar la búsqueda en un entorno muy concreto, que es Twitter, pero que, bueno, pues, que nos permite, bueno, sacar una información que puede ser relevante. Y siempre digo puede ser porque puede no ser, ¿vale? Si os fijáis en los trend topics a nivel de estado habituales, pues, creo que los cinco primeros habitualmente, a no ser que se haya muerto la duquesa de Alba, son de believers, de no sé cuáles y no sé qué. Yo no entiendo ya de los grupos estos de música estilo Backstreet Boys de mi época, pero los primeros cinco siempre son cosas relacionadas con eso, ¿no? Pues, bueno, eso nos da un poco el peso también de realmente lo que estamos hablando. Pero sí que en ámbitos muy concretos es una herramienta muy interesante. Lo que sí nos pide siempre es vincular a una cuenta de Twitter. Entonces, en los que tengáis una cuenta de Twitter... Vale, es un entorno también feucho, ¿vale? Bueno, yo ahora mismo como no sé lo que quiero vigilar, no sé si hay un evento, no sé si hay X, sobre todo os he dicho que no sirve para tirar hacia atrás, que es sobre todo una herramienta de en este momento qué está pasando o qué va a pasar en las próximas horas, minutos, etc. Bueno, lo que suelo hacer es mirar un poco el tipo de trend topic o por lo menos palabras relevantes, etc. que se están moviendo ahora mismo en Twitter. La verdad es que no hay ninguna que me apasione demasiado. Porque éstas seguramente no nos van a dar resultados, pero si ponemos Anamato y le damos al Play... Y no me deja mal.